Mil veces nos recuperamos de tragedias. Haga memoria, revisen los últimos años. Piensen en la dictadura militar, piensen los desaparecidos, piensen las persecuciones, piensen la guerra de Malvinas, piensen la ilusión de Alfonsín, piensen el final de Alfonsín, lamentablemente con una inflación tan alta, piensen en que creímos que todo se recuperaba con Menem y piensen que después de eso también vino una inflación importante, vinieron los indultos, sentimos que nuestros brazos se bajaban con la ley de obediencia de vida y punto final, y llegó la alianza a moralizar y lo que trajo fue un desastre en la Argentina. Después llegamos con Néstor, con Néstor y con Gritino pusimos de pie a la Argentina y en cuatro años, tan solo en cuatro años, destruyeron tanto esfuerzo. Y seguimos de pie. Y como si todo esto no bastara, nos enfrentamos a una pandemia. Y el mundo mira cómo enfrentamos a la pandemia. Y en muchos lugares del mundo nos ponen de ejemplo. Que no nos confundan. Hemos hecho mucho. Y queda mucho por hacer. Y lo vamos a hacer. Y cuando el 10 de diciembre del 2023 llegue y este mandato mío se termine, yo voy a poder decirles a ustedes que no les mentí y que logramos los objetivos que nos propusimos. No aflojen. Los necesito con más fuerza que nunca. Y esa fuerza también supone, los necesito cuidándose, cuidando la salud de ustedes y cuidando la salud de los otros más que nunca. Yo esta semana voy a empezar a recorrer el país yendo a todas las provincias que tienen problemas donde el coronavirus ha florecido con más fuerza. Voy a ir con mi gobierno a ayudar a los gobiernos de cada provincia. Y entre todos vamos a seguir salvando vidas de argentinos y cuidando la salud de todos. No aflojen. Los necesito con más fuerza que nunca. Gracias. A usted presidente, muchas gracias.